Un Atangana para todos ustedes, bienvenidos a Atangana El Show, como todos los jueves en la noche, Lucha Libre Online y todas las páginas aliadas, le damos las gracias a todos los que se conectan, este es Atangana El Show, tenemos mucha, mucha información para ustedes, así que vamos a comenzar en breve con esta edición de Atangana El Show, muy contentos de que se unan a nosotros, La Rubia Peligrosa, La Shush y Titianya del piso número 14, en New York City tenemos noticias tremendas sobre Undertaker, sobre Sina, los comentarios de Triple H, Stephanie en SportsCenter sobre una noticia diciendo que en WrestleMania 34 va a ser una sorpresa grande que va a dejar a todos con la boca abierta, en lo más reciente de WrestleMania 34, un montón de noticias aquí, así que tenemos bastante noticias para ustedes y vamos a comenzar con que La Rubia nos dé un saludo, La Rubia Peligrosa, Diana Sabinovich, el hijo de Doña Mérida, Hugo Sabinovich, este es Atangana El Show, buenas noches. Saludos y bendiciones a todos desde la capital del mundo, New York, otros jueves más en Atangana El Show, así que muchos saludos y bendiciones a todos los que se están conectando, la gran familia, nuestra familia de la lucha libre. Bueno, y estos días han sido días de muchas, pero muchas noticias. A la gente de Puerto Rico, recuerden que el doble de Resumenia, el 34, el domingo 8 de abril a las 4 de la tarde, en el mejor lugar de Puerto Rico, con más de 60 pantallas y la mejor comida en overtime, en la avenida San Patricio, en Guaynabo, separa tu mesa para tu familia y amistades, llamando al 787-221-1010, 787-221-1010, no permita quedarte afuera, ese es el sitio, perfecto, tremendo sonido, aire acondicionado, más de 60 pantallas, un lugar para toda la familia y obviamente Javier González, nuestro socio de Lucha Libre Online, está a cargo de esa actividad, no te lo puedes perder. Y así comenzamos con las noticias, según Sports Illustrated, WWE está haciendo todo lo posible para que Rey Mysterio sea el compañero de Braun Strowman para Resumenia 34. La WWE está ayudando a Rey Mysterio en su rehabilitación para que esté listo para antes del evento y los médicos de la WWE puedan dar el alta médica que tanto anhelan. Así que esa es la noticia, esa es la noticia sobre Rey Mysterio, el que quiere ser compañero del hombre fuerte, Strowman, para WrestleMania 34, doctores especializados, gente de rehabilitación, lo que se llama medicina deportiva, trabajando fuerte para que los médicos le den el visto bueno a Rey Mysterio para que sea pareja de Strowman y así llenar las expectativas de un público que quiere grandes sorpresas. Hoy tenemos bastantes noticias para ustedes, así que vamos con alguno de los comentarios o sigo con otras noticias. Sí, hay otras noticias. Sí, mucho se está hablando, según Sports Illustrated, de que esa es la lucha que quisieran darle al público. Rey Mysterio en pareja con Strowman, ahora, como ustedes saben, tampoco pudo luchar con New Japan Pro Wrestling Rey Mysterio por la lesión en su bíceps. La pregunta es, ¿podrán estos médicos especialistas en medicina deportiva hacer o lograr que Rey Mysterio pueda estar en óptimas condiciones para que esté en la cartera de WrestleMania 34 al lado de Strowman? Estaremos informando para todos ustedes. Rubia, ¿estamos listos con alguna pregunta? Por aquí, Richard Marce Godoy Sosa, dice, saludos de Paraguay, dice que por poquito. También por aquí, Beatriz Valcazar, dice, pueden traer a quien quieran, pero que no entienden a los verdaderos luchadores de la lucha libre, por ejemplo. Quieren darle mucha revelancia a Ronda Rousey, pero sabemos que ella no hizo nada por la lucha libre femenil. Las más deben destacar son Charlotte, Sasha, Becky Bailey, Nia Jax, Naomi, etc. Hace por, terminan perdiendo más dinero del que pensaron que perderían con alguien de la empresa. La verdad es que a veces me escriben mis rapitos que para leer esto un poquito, pero la realidad, ella es nueva en esto, ella es lo que... Sí, pero Charlotte está en una de las luchas importantes contra Asuka y el resto de las luchadoras, tenemos a Nia Jax con el otro campeonato contra Alexa Bliss y las demás luchadoras, pues figuran en lo que es la Wrestlemania Battle Royale de mujeres y tú necesitas atracciones grandes y Ronda es una atracción grande porque estamos hablando de UFC. Aquí tenemos a Cobrita, nuestro promotor para el evento de... Perdón, de Misterio Manía Tributo al Mesías en Puerto Rico, pronto lo tendremos. Cobrita, estás en vivo, nuestro promotor para Misterio Manía Tributo al Mesías, pero también, aparte de eso, Cobrita, dame noticias sobre lo de Misterio Manía Tributo al Mesías. ¿Estamos trabajando para darle pronto a la gente una noticia? Sí, buenas noches a todos, Rubo. Saludos a ti, a Diana y a todos los que están en sintonía ahora mismo con el programa. Nada, la semana pasada, no, hace como tres semanas hablé con la administración de la PEPIN Cestero y me dijeron que lo llamara a mediados de este próximo mes de abril, ya que todavía el municipio de Bayamón tiene alrededor de 15.000 o 16.000 personas que no tienen todavía el servicio de luz. La brigada americana, que fue contratada por el honorable alcalde Ramón Luis Rivera, que está en este... Tiene la PEPIN de cuartel, no, o sea, ellos están dejando los camiones y eso ahí. Sobre que una vez terminen y el seguro dé la aprobación, pues entonces hay... En cuestión de hacer el cambio para el poliseo Rubén Rodríguez, pues tenemos también la situación de que la gente de SEMA está en el poliseo. Y entonces, pues, tenemos eso. O sea, el primero de nosotros que esté disponible, pues ahí pues nos van a... Pero ya ellos tienen conocimiento y yo solamente estamos esperando, pues, que por lo menos que se resuelva el problema de la luz en Bayamón en cuestión de la zona rural, que son los campos, ¿no? Que son, ayer mismo el alcalde, estuvo hablando en los medios de comunicación, son alrededor de 15.000 a 16.000 personas que todavía no tienen luz. Bueno, entonces, Cobrita, mantenemos a nuestro público enterado sobre Misteriomanía, tributo en el 100 en Puerto Rico. Háblame de una causa noble, de uno de nuestros panas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues, como es de conocimiento, y los que no lo saben, pues, se van a enterar hoy, ¿verdad? A través de tu programa. Tú sabes que si hace, por los pasados cinco años, nosotros nos hemos dedicado a hacer eventos profundos para personas que tengan diferentes tipos de condiciones, que se llaman catastróficas, ¿no? Pero que siempre con la oración y con la fe, tienen su cura. En este caso, le tocó a uno de los nuestros, que es nuestro gran amigo y compañero Gustavo Rodríguez. ¿Quién no conoce a Gustavo? Pues, Gustavo es quien montaba el ring por muchos años en WC, lo que era Capitol School Promotion, y luego pasó a ser parte de lo que fue la IWA. Y también Gustavo, en el caso de nosotros, de todos los eventos profundos, luchando por, todos los que se hicieron, en los pasados cuatro o cinco años, Gustavo siempre nos dio la mano en el montaje, de decir, hace alrededor de un mes, se comunica con un sabio, y, o sea, un sabio me llamó, donde me indica que a Gustavo le diagnosticaron cáncer de próstata. So, yo le dije a Gustavo, wow, o sea, es fuerte, ¿no? No, ¿verdad? Porque Gustavo es un hombre grande, corpulento, o sea, que uno jamás piensa, pero, le dije a Salvo, pues nada, vamos a armar un evento, dejámoslo al con él, porque también hay que tener el consentimiento de que él esté de acuerdo. Gustavo lleva prácticamente desde septiembre en Estados Unidos, donde se hizo su chequeo y su salvamiento, y le dije a Gustavo, que no te estaría malo que hiciéramos un evento, se le puso un taco en la garganta, sexual y oral, pero nada, yo convencí, y me dijo, no brindamente nada. Ya, gracias a Dios, en el día de hoy se cuadró todo, ya el evento prácticamente está online, a través de pstic.com, y le soltamos a todos esos fanáticos, que siempre han apoyado lo que son los eventos de lucha libre, los de Luchando por, en este caso, Gustavo, que lo necesita, este próximo 22 de abril, tenemos el evento Luchando por Gustavo, que eso va a ser gracias a la Administración Municipal de Guaynabo, y su honorable alcalde Ángel Pérez, que nos facilitó la cancha, paraíso Mario Jiménez en Guaynabo, donde va a ser que sean eventos, donde contamos con estrellas locales e internacionales, que son vienen de afuera, por ejemplo, en el caso tuyo, Hugo, que te vas a copiar tu pasaje, que vas a venir al evento, también se va a copiar su pasaje, el León Apolo, la Reina Habana, al Floyd, que está ahí de Anguario, bacano, Boricua Guerrero, o sea, y contamos con luchadores de aquí de Puerto Rico, como Don Derilani, Hugo Bravo, Chicano, El Diabólico, Los Huesas, o sea, Sabio Vega, Chequistar, el Profe, Marco el Poderoso, Los Ultraditional, ya tenemos, prácticamente tenemos un aniversario, lo profundo Gustavo, el boleto solamente va a ser 6 dólares. Y ya están a la venta, ya están a la venta en PRTicket.com. Es correcto, el evento subió a la venta hoy, a través de PRTicket.com, y la exclusiva del player, en el que lo tienes tú, esta noche, una vez, no sé si finaliza el programa, o cuando tú lo quieras poner, la exclusividad del player, lo tienes tú esta noche. Nada, esperamos que, pues, que Gustavo pueda salir de él, esperamos ponernos mucho en oración, y que todo lo que se recaude, va a ser para él. Aquí nadie se va a lograr, todo lo que se recaude en el evento, va a ser para Gustavo Don Derilani. Perfecto, Cobrita, te queremos mucho, lo boleto ya la venta en PRTicket.com, solamente 6 dólares, y está envuelto el Profe, está Hugo envuelto ahí, así que según se va acercando el tiempo, cualquier cosa puede pasar, por beneficio de Gustavo, todos estamos costeando nuestros gastos, aquí, esto no es para yo hacer un peso, o Cobrita hacer un peso, todo es para Gustavo, así que te bendecimos, y también estamos esperando noticias, sobre Misterio Manía, tributo al Mesías, nuestro promotor, nuestro promotor, Edwin Vázquez Ortega, Cobrita, y terminando este programa, vamos a ser los primeros, en sacar el arte, de este evento, así que, gracias, a Cobrita, por haber estado con nosotros, aquí hoy, terminando este segmento, nos vamos con el arte, del evento, luchando, por Gustavo, así que vamos con más noticias, Darshan Salazar, comentario, consideras que si llegara a aparecer, CM Punk en WrestleMania, se podría levantar el rating, y la imagen de la empresa, wow, definitivamente, ahora, esperar a que sea, si, lo que dijo, Triple H, y Stephanie McMahon, de sorpresa, tiene que ver con eso, la pregunta mía, es por qué no soltar esa noticia, ahora, si fuera lo de, lo de CM Punk, pero vamos a estar hablando, sobre eso y más, durante este programa, que Dichard González dice, CM Punk, Gareth Smith dice, CM Punk, JJ Cortés nos saluda, también por aquí, Marvin Bobby Arana, dice, Undertaker nos dio mucho, espectáculo, creo que está muy viejo, para entrar al ring, son casi 56 años de edad, tipo, cuando se retiró, Rick Flair, wow, pero Rick Flair, digo, como de esta parte, con Rick Flair, si señor, le metía miedo a cualquiera, porque tiene una condición física, bárbara, un maestro del ring, vamos con otra noticia, motivo real, por lo que The Undertaker, no ha salido en Raw aún, motivo real, Vince McMahon, entendiendo que el pasado lunes, habían demasiadas, luchas, ya que tenían que venderse, para lo de, WrestleMania 34, que no quería, entorpecer, lo de, lo que es la psicología, de vender, esos feudos, para WrestleMania 34, y optó para hacerlo, este próximo lunes, yo personalmente, no estoy de acuerdo, creo que, era el momento, apropiado, la rubia, sigue insistiendo, que ella no cree, que The Undertaker, va a aparecer, no, bueno, por aquí, Fede Pacheco, nos saludo desde Córdoba, Argentina, Ricardo Andrés Manzano, Pacheco dice, hola Hugo, me disilusiona, que en Arabia Saudita, no haya una lucha de mujeres, por la política, y las costumbres viejas, de esos, de los países árabes, bueno, ya hubo una, la W de Luis, estará aceptando, esta discriminación, y estaría en peligro, todos los avances, que se están haciendo, la división femenina, que triste, que esté pasando eso, mire, uno tiene que respetar, y yo no estoy de acuerdo, pero uno tiene que respetar, la costumbre, y la creencia, de cada país, mire, las mujeres allí, no tienen problemas, están allí, y entonces uno va a ir, y uno no va a ir en contra, de los que piensan ellos, igual que aquí, no vienen esas mujeres a luchar, con velos, y con cuestiones, mira, es diferente, pero este, uno tiene que respetar, y si, si hubo, hubo ya, ya hubo, en el medio ambiente, una lucha, fue Sasha Banks, una de ellas, y ya se rompió con esto, ahora esto, es en Arabia Saudita, y es del rey, hizo su creencia, y es del rey, que está haciendo esta invitación, va a haber como 60 mil fanáticos, y una de las cosas, que uno tiene que entender, aunque no nos parezca justo, es que, este es parte todavía, de lo que es, la cultura de ese país, han habido adelantos, este, las mujeres ya pueden manejar, allá, parte de lo que es, el Sharia Law, de la creencia musulmana, y si tú vas a un país musulmán, tú tienes que bregar, con lo que ellos creen, ahora, no creo que, esté dando un paso atrás, por el contrario, yo creo que, cuando tú te topas, con la lucha libre, algo pasa, que es como que, te da más soltura, y comienzas a entender, más lo que es, el entretenimiento, de esta parte, del mundo occidental, así que, no estoy de acuerdo, contigo en eso, aunque sí, entendemos, que las mujeres, deben tener, toda libertad, para ganarse la vida, igual que un hombre, en el ring, en cualquier parte del mundo, eso son nuestras creencias, bueno, por aquí, Francisco III, nos saluda desde Honduras, también por aquí, Carlos Rojas, es el grande, un poquito, saludos desde Perú, José Quiles, saludos desde Chicago, Chicago, de parte de José, y Cintia Quiles, esto es, la ciudad de los vientos, y por ahí está la Yusha, haciendo ya de la suya, esta es la niña, cuando comienza a estar en el show, la niña quiere estar en el show, Ramón Medina, nos saluda desde Puerto Rico, Puerto Rico, Enrique Torres, que dice, que todos tenemos, la esperanza, de ver a The Best in the World, CM Punk, en WrestleMania, Vince es un visionario, y verdaderamente, en este momento, él tiene que saber, que hace falta, darle más sorpresas, a la gente, y en eso contamos, en nosotros. Por aquí Camilo Aguilar, tú estabas hablando sobre esto, creo que en un reportaje, de YouTube, dice, no estoy de acuerdo, con que Dave Meltzer, diga o catalogue, que es una buena, o mala lucha. No, no solamente, si dijera una buena lucha, yo no tendría problema, una mala lucha, lo que pasa es que él, se hace ver, como la autoridad máxima, como si él fuera, la suprema corte, de la lucha libre, a nivel mundial, y él es el que dice, esta fue lucha perfecta, esta de, el último comentario, que está en YouTube, estoy hablando, de Golden Lovers, contra Young Bucks, en, de, de New Japan, Pro Wrestling, de Evolution of Strong Style, estamos hablando, de que la lucha fue buena, Dave Meltzer, le dio cinco puntos, a la lucha de los Young Bucks, contra, contra la otra pareja, y entonces, yo digo, pero, ¿quién es Dave Meltzer, para darle, cinco puntos a una lucha? Yo no creo que él tenga, la experiencia, él no ha sido luchador, él no ha trabajado en esto, solamente ha cubierto, la lucha libre, haciendo reportajes, ganando, miles de dólares, en la lucha libre, pero yo, no solamente con Dave Meltzer, sino también con, Pro Wrestling Illustrator, que da el ranking, de los primeros 500, yo tampoco estoy de acuerdo, con él, yo creo que, para darme a mí, una calificación, de una buena lucha, tiene que tener Dave Meltzer, por lo menos dos o tres, hombres legendarios, de la lucha, como un Harley Race, un Ric Flair, un Ricky the Dragon, Simbo, y tener, un porcentaje de ustedes, los fanáticos, votando, para entonces, que esté clasificado, como algo, que no viene de un solo hombre, porque ahora mismo, yo no puedo, yo no puedo decir, esta lucha son cinco o seis estrellas, solamente porque el hecho, de que fui luchador, que estoy haciendo, producciones, que estuve 17 años, en Dolores, no, yo creo que además de mi opinión, debo tener el consenso, de ustedes el público, y tener por lo menos, dos o tres opiniones, de luchadores, que tengan credibilidad, para una opinión, y aún así, siempre, es bastante fuerte, catalogar una lucha, de cinco o seis estrellas, vamos con más cosas. Deben Share, comparten esta página, Hugo, Luis Ángel Blanca, dice, antes los esteroides, eran legales, o por qué antes, no se le da bastante importancia. Ok, porque había una ignorancia, la ignorancia, no solamente en la lucha libre, sino en muchos deportes, en el fisiculturismo, no se habían hecho los estudios correctos, los estudios necesarios, yo recuerdo que yo era jovencito, y el primer esteroide, o anabólico, que yo probé, se utilizaba, mira qué cosa, lo de músculo, era otra cosa, era por la parte, de tener tú el tanque, el oxígeno, yo recuerdo que iba a tener una lucha muy importante, en mi carrera luchística, por el campeonato mundial, contra Jack Vereno, era la lucha esterar, y yo no quería fallar de un público, había miles y miles de personas, habíamos subido a la lucha libre, un jovencito, ignorante como yo, no sabía de esto de esteroides, y entonces, en pastilla me tomé, lo que son los anabólicos, pero en ese tiempo, venían de Alemania, y los atletas, fisiculturistas y demás, lo utilizaban, eran más para el entrenamiento, que te daban más energía, más fuerza, y después que se puede enterar uno, que te da cáncer, que todos los músculos crecen, incluye el corazón, y demás cosas, y que causa depresión, depresión, te cambia la personalidad, y te lleva a la muerte, o sea que eso se ignoraba, una vez que se supo, entonces se prohibieron, y hubo un escándalo grande, en una ocasión, un estado envuelto, Hulk Hogan, y Vince McMahon, y los demás, ni salió absuelto, ya hemos hablado de esto, pero esto es más profundo. Bueno, por aquí Hugo Antonio Briones, dice Huguito, fue un honor, haberme tomado una foto contigo, en Monterrey, Viva Monterrey, y para mí siempre el privilegio, compartir con todos ustedes. Bueno, por acá, nos dice, Luis Daniel Caravaggio, Sierra, Hugo, explicarnos, por qué tantas reglas, en WrestleMania, por qué tantas reglas, por qué tantas reglas, no, pero si me estás hablando, desde la Comisión Atlética, de Luisiana, eso no incluye a WWE, ni a Ring of Honor, que tendrán cartelera, eso es para protegerse, sucedió, que una empresa pequeña, un luchador, quedó seriamente lastimado, aplicando una llave de contacto, entonces, pero esas reglas, no van en vigor, para WWE, y es para proteger, que estas empresas, pequeñitas, no discriminar contra ellos, pero que no tienen la experiencia, todavía, no arriesguen a los muchachos, algo o muchachas, a algo que pueda provocar, que queden parapléjicos, o que les cueste la vida, por aquí, Carlos Emanuel Cruzado, Carlito, dice, saludos y un fuerte abrazo, de Wisconsin, nuestro hijo espiritual, evangelista internacional, era Just Perfect, en la lucha libre, y ahora le sirve a un Dios perfecto, llamados a Jesús, te bendecimos, y gracias por ayudarnos, con el arte, para donde estaremos, en retiro de matrimonio, y de jóvenes, este fin de semana, en Long Island, en Nueva York, Mauricio de Centauro, dice, Hugo, Reigns vs. Lesnar, no merece ser el main event, de Resolmania, ya estoy, harto, del sobrevalorado, de Roman, en el main, evento, ya que el último, dos main eventos, han sido, un, ahora, por más que te digan a ti, que es Brock Lesnar, y Roman Reigns, campeonato universal, el evento esterar, ustedes saben, que el deseo que tiene Vince, es que rompa Roman Reigns, la marca de los eventos, estelares consecutivos, en Resolmania, pero para todos, los que sabemos, un poquito, de lucha libre, sabemos que, es el ganador, de Royal Rumble, el que va a Resolmania, a pelear, el que tenga el campeonato, de la WWE, para mí, es el estelar, en Resolmania, y aunque no se lo den, oficialmente, en mención, a AJ Styles, y a Nakamura, todos los que sabemos, un poquito de lucha, ese es el main event, ganó Royal Rumble, Nakamura, va con AJ Styles, es el campeonato, de la WWE, el campeonato universal, para mí, es más, yo ni lo reconozco, como campeonato, yo reconozco, solamente, una lucha, muy buena, entre Roman Reigns, y la bestia, Suplex City, Brock Lesnar, bueno, por aquí, nos saluda Luis Vargas, desde Buffalo, New York, dice Junior, eres Solís, que yo digo, que la sorpresa, puede ser Sting, Sting, pero, lo que pasa, es que, Sting, ya ha estado, y no hace mucho tiempo, que estuvo, Batista, puede ser una gran, una gran sorpresa, Roberto Gutiérrez, con que no sea, Hulk Hogan, porque no sería, la gran cosa, de hecho, hoy pusimos, acabamos de, 10 minutos antes, se puso una foto, que estaba en TMC, Hulk Hogan, y se le preguntó, sobre, si estaría, el resumen a 34, fue un reporte, que hace poco, lo pusimos, en Lucha Libre Online, y decía, para TMC, el programa de Farando, la más importante, en los Estados Unidos, decía, Hulk Hogan, no, ahí se hablaba, de lo que pasó, en la película, esta de sexo, que apareció, y luego la demanda, que esto, que lo otro, que ganó, de hecho, Hulk Hogan, la ganó, pero en medio, de ganar la demanda, salió una palabra, que él hablaba, groseramente, de la raza, afroamericana, entonces, mucha gente, opina, que ya se disculpó, que ya pagó, su precio, y que sería, bueno verlo, yo creo, que se merece, una segunda oportunidad, ahora, no creo, que debe ser, la sorpresa, en Wrestlemania, ahora, lo que se ha hablado, y vamos a ver, un poquito más después, sobre un cargo, en la WWE, en uno de los programas, eso, es otra cosa, bueno, por aquí, Diego Monte, nos saluda, desde la Argentina, dice, se les quiere mucho, muchas gracias, Diego Monte, por aquí, nos dice, Carolina Soraya, Sierra, quimióloguita, y te rubia peligrosa, hasta dos de Guayaquil, la perla, del pacífico, mi ciudad, donde nació, Hugo Sabinovich, chévere, doña Annalie, estuve ahí, hasta casi los 10 años, antes de emigrar, para los Estados Unidos, para convertirme, en luchador profesional, saludamos a Georgie, pinchos en guánica, seguro que, son pinchos riquísimos, hemos hablado, de Mike Johnson, de PW Insider, mencionó, que entiende, que Shane McMahon, no podrá estar, en WrestleMania 34, debido a la seriedad, de su situación, de salud, Mike, de PW Insider, dijo, que la posibilidad, más alta, es que la WWE, una a Daniel Bryan, con Kane, en caso de que Shane, no pueda estar, y hagan, una reunión del team, o el equipo, que se conoció, como Team, hell no, así que, esa es la noticia, sobre eso, bueno, por aquí, Jonas Alcanz, dice, que bonita, está la Shushin, esa niña, y Mangel Harrison, dice, un saludo, para Diego André, de Perú, por aquí, está José Allende, desde Ohio, Ohio, in the house, Mangel Harrison, dice, luchará con Kenny Omega, Kenny Omega, es una, una, una grande, este, sí, pero en este momento, en este momento, a estas alturas del juego, no creo que, que ya, se, ya se, se podría hacer, hubo mucha esperanza, de que estuvieran involucrados, en un ángulo, New Japan Pro Wrestling, ahora, dicho eso, no quiere decir, que eso, no puede ocurrir, como un takeover, de New Japan Pro Wrestling, en WrestleMania, nunca puedo descartar eso, pero me refiero, a que sería una lástima, que no habiéndose vendido, las taquillas, que deben venderse, en el Superdome, se esté esperando, hasta el último momento, por esta sorpresa, cuando, esto ha estado bajando, como se dice en la calle, como un suero, de, de Brea, lento, 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 saludamos al Villanel Soto, en Puerto Rico, y también saludamos a Guillermo, Escalona Molina, Méndez José, también desde Puerto Rico, la gran estrella, de la lucha libre, Will Osprey, a quien yo respeto mucho, y ha trabajado, en producciones conmigo, mencionó, que está más impresionado, con Joshin, Thunder Liger, a sus 53 años, que con Undertaker, pues, a sus 53 años, Liger recibe movidas, como Spanish Fly, y movidas que requieren, mucha precisión física, a sus 53 años, pero The Undertaker, no, que a sus 53 años, Osprey, prefiere ser como Liger, en lugar de ser como Taker, yo creo que, Will Osprey, se ha metido en un lío tremendo, con The Undertaker, porque en un momento dado, aunque no esté luchando, Undertaker, va a seguir siendo un hombre, cuya palabra, tenga mucho poder, en WWE, y en todos los negocios, alrededor de WWE, y tú no quieres estar de mano, con The Undertaker, no porque sea un tipo vengativo, pero si él está escuchando, que tú estás hablando así, mira, lo puede tomar personal, y te puede hacer un poquito más difícil, tu llegada, a un contrato grande, en WWE. Bueno, por aquí, los saludos, y bendiciones de Puerto Rico, Víctor Cordero, y quiero decirte, que el otro día, vi que era tu cumpleaños, que esto se va pasando, y no puedo después, luego bajar, pero felicidades atrasadas, dice, la pareja de Strowman, va a ser Batista, y Cien Poe, va a aparecer en el Main, y ve, mira, las dos alternativas, que tú me das, sería tremendo, sería tremendo, así que no voy a protestarte, por eso, Hulk Hogan, o Paul Heyman, sustituyendo a Daniel Bryan, como gerente general, de SmackDown, hay muchos rumores, desde que hizo la entrevista, el pasado martes, el hombre, yes, Daniel Bryan, dijo, dijo que ya la ropa, esa formal, no le gusta, que le gusta, es estar en el ring, y que le costó más de tres años, hacer ese sueño, realidad, de volver al ring, lo que abrió la puerta, a que su cargo, como parte ejecutiva, de SmackDown, sea, puesta en disposición, de alguien más, ¿quién tú crees, que va a elegir, WWE como gerente general, Paul Heyman, o Hulk Hogan, esa es la pregunta, saludamos a Monserrate Delgado, también a Costa, José Ramón, dice, la gran sorpresa, va a ser Cien Poe, saludos desde Atlanta, Atlanta in the house, hay mucha, mucha, mucha gente, que sigue la lucha libre, Atlanta y toda esa área, y Georgia, por supuesto, también, era por años, la casa oficial, de lo que era, la superestación de lucha libre, TBS, de cuando era el dueño, Ted Turner, y cuando comenzó el lío, de Eric Bishop, y todo, y la superestación, presentaba las carteleras de lucha, y toda esa área, era una área, donde se presentaban, carteleras enormes, con los Harley Race, los Brisco, todos ellos, y en Atlanta está, el restaurante de Abdullah de Butcher, la casa de las postillas, por aquí, Oscar Junior Miranda, y se da gran sorpresa, Hugo, en los comentarios, en español, que hasta este momento, que estamos hablando aquí, que es la hora oficial, 9.33 horas del este, de los Estados Unidos, no ha habido, ninguna, plática, eso no quiere decir, que si fuera un arreglo, privado, yo lo iba a decir, pero como no hay, ningún arreglo privado, puedo decirlo públicamente, no, estamos, comprometidos, con 23, fechas más de contrato, con Space TV, y con AAA, y con Twitch, para seguir llevando, tremendas carterías, tremendas luchas, en Tijuana, así que, estamos, estamos muy contentos, me siento, con mucha energía, tanto las leyendas de México, los luchadores extranjeros, que van, la nueva generación, la gerencia, los dueños, o sea, me han hecho sentir en casa, me tratan de mil maravillas, y de eso se trata, sentirse uno a gusto. Bueno, Juan David Ramos, Jake, dice, hola Hugo, buenas noches, saludo desde Colombia, regalame una bendición, para mi esposa, que tiene un embarazo, de alto riesgo, y para mí, que estoy pasando, una situación difícil, Juan David Ramos, Juan David Ramos, ya en Colombia, yo le pido al Dios, todopoderoso, al Dios de los milagros, no solamente que te bendiga a ti, sino que ponga su mano, sobre el vientre, de tu esposa, y declaramos sanidad, declaramos que la paz de Dios, está sobre ti, sobre ella, y que sanidad, completa, llega a tu esposa, y ese bebé, en el nombre, poderoso de Jesús, que nace sin ninguna complicación, en el nombre de Jesús, bueno, por aquí, Dani Cajiga, dice, saludos desde Nicaragua, Nicaragua, en The House, estamos con ganas de volver para allá, y Carlos Piña, desde la República Dominicana, y ambos preguntan, quién será, la pareja, o el acompañante, de Stroman, bueno, ya, te hemos dicho, lo oficial, lo de Rey Misterio, ahora hay que ver, si él pasa la prueba, pero ya lo hemos comentado, Victor Punk, no se lo hace, San Diego, California, California, Jinder Mahal, juró, juró, en el podcast, de Lilian García, que algún día estaría, estará en el evento, estelar de Wrestlemania, y yo creo que lo logrará, Jinder Mahal, tiene la calidad, es un villano tremendo, creo que, ahí falló, en darle el push necesario, a Jinder Mahal, Mario Valdés, nos saluda desde México, también, Mauricio Nelson, nos saluda desde La Paz, Bolivia, Kevin Rojas dice, Uyito, I'm sick of Roman Reigns, mira, hay mucha gente, que siente lo mismo, pero esto ya lo hemos pasado antes, lo hemos pasado, cuando se comenzó a hacer esto, desde el comienzo de Hulk Hogan, hemos pasado por esto, mira, yo he vivido tantas cosas, que puedo darte testimonio, de cómo trabaja esto, y lo he visto, con la roca, mucha gente no sabe, que cuando se empujó a la roca, la roca estaba tan frustrado, que quería hasta retirarse, en el caso de John Cena, lo que ayudó fue, que cuando salieron los anti-Cina, en vez de él, alejarse de ellos, él iba y los buscaba, con los letreros que decían, esto y lo otro, mire, ha pasado, y Cena, se convirtió en una estrella enorme, para la WWE, aún con los anti-Cina, y con Roman Reigns, va a pasar lo mismo, la lucha libre necesita una figura, la cara de una empresa, y el problema existente, no solamente en WWE, sino en todas las empresas, puedo decir alrededor del mundo, es que hay muy buenos luchadores, hay muy buenas luchas, pero no hay, esa próxima cara de la empresa, y eso es lo que usted tiene que entender, en el mercadeo de un producto, y la lucha libre es un producto, usted necesita figuras centrales, en el tiempo de la NBA, cuando tenía los más altos ratings, era un Michael Jordan, el golf bajó, cuando el Tigre, Tiger Woods bajó con los escándalos y todo, bajó un rating tremendo, lo admitan o no, las caras son importantes, en todos los negocios, cuando no hay, cuando no hay grandes mariscales de campo, en el fútbol americano, NFL, también bajan los ratings, en el tenis, lo mismo, cuando en Estados Unidos, no hay unos buenos participantes, que representen bien, a Estados Unidos, en el tenis profesional, por más grande que tú traigas, a los mejores tenistas del mundo, rating, Rafa Nadal, mi favorito, rating, vamos a hacer, bueno por aquí, Menilo, dice felicidad por tu trabajo, en triple A, por Space, hace ver de mejor calidad, las luchas, con tu narración, y vamos a seguir mejorando, porque no se trata de Hugo, no se trata de José Manuel Guillén, se trata de team, trabajo en equipo, yo solamente puedo lucir bien, cuando mi gente completa, luce bien, es más, cuando mi gente completa, luce bien, es que yo luzco bien, porque la mentalidad de equipo, es lo que hace a una persona, ser un buen profesional, Adrián Gómez Lince, nos saluda desde Colombia, Nicolás González Arice, que Chris Jericho, sea el compañero de Stroman, y CM Punk, la sorpresa, por aquí, Eduardo Leyva, esa combinación, está bastante buena, Eduardo Leyva, dice, me puede mandar un saludo, lo sigo siempre, en sus transmisiones, Eduardo, te bendecimos, un atángana para ti, Roberto González, que pasó con el evento, en Puerto Rico, eso, mira, pero si comenzamos el programa, hablando con el promotor, de Misterio Manía, dale para atrás, dale rewind, que está, ya hablamos, pero rapidito, Reciéndidas Cuentas, esperando que el gobierno, de Puerto Rico, nos dé luz verde, porque los coliseos, están siendo utilizados, todavía, como lugares de emergencia, para tener, todo lo, lo que la compañía eléctrica, necesita, y todas las brigadas, de Estados Unidos, tan pronto, nos den luz verde, este, vamos con Misterio Manía, tributo al Mesías, Erika Spinoza, saludos a Erika Spinoza, dile que, dice, Erika Spinoza, es peligro, 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 ahora si vamos con, con esto, Ronda Rousey, dijo en una entrevista, con ESPN, que su carrera, en MMA, aún no termina, en otras palabras, está en dolor, ahí, pero todavía, ella, ella entiende, que tiene algo, que terminar, en la UFC, y es que como ustedes saben, fue frustrante, de momento, verla, algo que la llevó, a la depresión, también, así que, me gusta esto, que no ha tirado la toalla, pero dice que, en un momento dado, Ronda Rousey, volverá, a, 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 no quiere decir a tiempo completo, pero si puede, puede entenderse, que está, con interés de hacer, una, una, una pelea más, en MMA, entiéndase, UFC. Luis Portillo, nos saluda desde Chihuahua, México, eh, también, Andrew, Andrew Flores, dice, Xuxi, llama a los bomberos. Fuego, Fuego, Xuxi, llama a los bomberos. Oscar Casados, dice, Salud desde Tampico, Tamaulipas, México, cuando nos visitarás, dice, ¿crees que Asca aprieta la racha contra Charlotte, o crees que Carmela cobre su Money in the Bank? Primero, lo de Carmela, que ya cobre, si no cobre, que ya alguien me le dé un cheque o algo, que lo cobre, que lo cobre como sea, no le ha ayudado a Carmela, creo que ha desprestigiado la marca de Money in the Bank, no Carmela, sino los creativos, testarudos, eh, entendiendo que la historia que se va a hacer en WrestleMania, es tan grande que los fanáticos se van a olvidar del fracaso de la historia, no ayudaron en nada a Carmela con esto, porque la, el maletín le ponía más la marca encima, y ahí te das cuenta que todavía estaba, todavía está un poco verde, eh, Carmela, tiene promedio, claro que sí, pero ese maletín ha sido una mala idea, y la otra parte, que, que nos había preguntado si caía la marca de, de Asca, eh, créanme, que no me gusta decir spoilers, eh, pero les digo algo, esa racha de victoria, lo que ha hecho, es hacer más predecible los combates de Asca, y le ha quitado el valor, a una explosiva, y tremenda luchadora. Julio César Villanueva, saludos desde, saludos desde Piedras Negras, Coahuila. México in the House, gracias a toda esa gente de México, que está con nosotros, los que viven cerca de, eh, de Tijuana, recuerden que, en abril, yo creo que es el, no sé si el 19 o el 20, eh, que estaré con triple A, el 20, el 20, estaré en Tijuana, el viernes 20, el viernes 20, estaré en Tijuana con triple A, la gira de la conquista, estaré con, eh, José Manuel Guillén, eh, narrando, para Twitch esa noche, y, ahí es donde grabamos, todo lo demás que va en el programa, que, que se está viendo semanalmente, a través de la cadena Space, si vives ahí, o vives cerca, que queremos que estés con nosotros, toda la gente me ha visto, que he estado en diferentes lugares, desde Puebla, eh, estuve en Monterrey hace poco, eh, en San Luis Potosí, siempre saco tiempo, para hablar con ustedes, para retratarme con ustedes, para tomar, eh, fotos con ustedes, porque cumplimos nuestra palabra, de hacer, eh, que la gente regrese, a los coliseos, y gracias a Dios, eh, estamos teniendo coliseos llenos, en nuestras diferentes presentaciones, de triple A, en la república, vamos, vamos con un programa. Javier, D.B. le dije, saludos y rubia, la gran sorpresa será, un sietazo a Carlos Cabrera, y dice, jaja, soy team rubia, oye, un poquito violento, ese, ese team rubia, AJ Styles, dijo en una entrevista, que quisiera una lucha, contra Daniel Bryan, si usted está hablando, de una lucha, grande, AJ Styles, y Daniel Bryan, sería tremendo, cuál sería, sería mejor, una triple amenaza, de AJ Styles, Daniel Bryan, y CM Punk, por el campeonato, de la WWE, y si quieres hacer, lo más interesante, esa triple amenaza, metería en el ring, como árbitro especial, al dueño, de WWE, al señor Vince McMahon, Mr. McMahon, haciéndole la vida, imposible todavía, en la historia, a CM Punk, triple amenaza, AJ Styles, Daniel Bryan, CM Punk, Mr. McMahon, como árbitro, quieres crear una historia, hay una historia, tremenda, Kevin Montier, nos saluda, desde El Salvador, un icono, esperando algún día, volver a ver, al mejor tag team de todos, Huguito y Carly, muchas gracias, no sé, si, si podamos volver, lo que sí te garantizo, es que, 17 años juntos, dejaron ya, una historia grabada, de buen compañerismo, de profesionalismo, como lo dijo Jim Ross, nadie, tiene la voz, que tiene Carlos, la voz, Cabrera, para mí, ha sido, y es un privilegio, saber que juntos, le dimos a millones de personas, entretenimiento, presentando el producto, de la WWF, y luego, WWF, Juan Diego, del cuadro, dice, Charlotte, detendrá, retendrá, en WrestleMania, por aquí, nos dice, Charlotte, Espina, se dice, saludos, en español, nadie lo hace mejor, a las nuevas peligrosas bendiciones, que vuelva Punk, sería lo mejor para los negocios, y que el compañero Stroman, sea Elías, y que Rusev, Gagane, me imagino, el campeonato, de Estados Unidos, que Carmela, canjeen contra Aska, que ella ganara el título, de SmackDown, y hace historia, de manera doble Carmela, campeona SmackDown, canjeando el Money in the Bank, y además, rompe la racha de Aska, que les parece, todo eso, Chalo, Espina, lo dañaste, cuando dijiste, de que Carmela, ganara el campeonato, que cambie la maleta, el campeonato, busque el campeonato, pero si tú vas a tumbarle, la racha, a Aska, y va a ser con Carmela, entonces, tú vas a ver, que yo voy a estar estrangulándome, aquí con la rubia, así, porque es que, no tendría sentido, guardar algo, para desperdiciarlo, porque en este momento, Carmela, no está apta, para ganarle, a Aska, y más, en un WrestleMania, de que un día pueda hacerlo, seguro que sí, pero primero, hay que quitar el maletín, y buscar, y buscar, levantar la imagen, de esa niña malvada, chillona, esa niña, sensual, pero la misma vez, peligrosa, y hay manera de hacerlo, pero, lamentablemente, el maletín, no ha ayudado a Carmela. Jesús Chica Martínez, buenas noches, desde Cartagena, Colombia, también saludamos a Gato, Bolaño, Sánchez, Neftalí González, nos saluda desde Puerto Rico, ¿por qué no ponen a Daniel, y Doug Ziggler? Dice Dago Reyes, que la única lucha, que espera con ansia, es la de Nakamura, y a Elsie. Bueno, hoy estaba hablando con nuestro socio, y dueño de Lucha Libre Online, Javier González, no es que las luchas de WrestleMania 34 sean malas, no, son luchas buenas, el problema con WrestleMania 34, es que tú no estás buscando luchas buenas, estás buscando luchas históricas, luchas excelentes, porque es la vitrina de los inmortales, es el evento que representa la tradición de la WWE, y tú no puedes ir a WrestleMania 34, al Mercedes Benz Superdome, con buena lucha, usted tiene que ir con todo, usted tiene que tirar la casa por la ventana, y que el fanático desde Chile, a China, diga, wow, a Tándiana, esto fue WrestleMania 34. Aníbal Luz, o LZ, dice Hugo, tu camiseta está preciosa. Muchas gracias, un donante de sangre, salvó su vida, salvó nuestra vida, esta es Semana Santa, mañana comienza ya, Viernes Santo, es un tiempo de reflexión, un tiempo hermoso, de ver el sacrificio tan grande, que hizo nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros pudiéramos, tener vida eterna, y tener comunicación, con el padre directamente, así que es tiempo de reflexionar, de cuán hermoso nuestro Dios, que dio a su único hijo, para que todo aquel, que en él creyera, no se pierda más, tenga vida eterna, por aquí Hugo, José Luis Gonzalo Ortiz, Hugo, la sorpresa va a ser, una triple amenaza, Jay Fonseca, versus el guitarrerraño, versus Molusco, a un hito especial, Carlos Colón, manejado por Chiqui Chastar, y Edwin Bates, imagínate tú, ese es Boricua, para que tú lo sabes, es Boricua, muy creativo, te doy el aplauso, Landi Mercado, rapidito, nos saluda de Lebanon, Pennsylvania, Pennsylvania, ok, vamos con esta noticia, Ricky Banderas, mi hijo espiritual, el Mesías, afirma, que el nombre del Mesías, le pertenece desde 1998, pero en el 2011, por motivos legales, que desconoce, la AAA, ya tiene registrado, el nombre del Mesías, así mismo, dejó abierta, la posibilidad de trabajar, en diferentes empresas, como el CMLL, y The Crash, pero AAA, ya lo amenazó, de bloquearlo, en cualquier empresa, a donde vaya, mire, he hablado con Dorian, tanto como el Mesías, lo mejor es que ambas partes, busquen el acuerdo, y cada quien por su lado, ¿por qué? Porque yo creo que, en algún momento dado, el talento de ambos, de AAA, de Dorian, y el talento de Mesías, Ricky Banderas, van a unirse de nuevo, porque 12 años, haciendo muy buena lucha, no pueden quedar en el olvido, y aunque hay su diferencia, y hay sus situaciones, yo creo que el futuro, uno tiene que tener mucho cuidado con el futuro, protegiendo tu presente, y tomando las decisiones correctas, eso es lo que yo, entre todo, lo que deseo para AAA, y para Ricky, el Mesías Banderas, es paz, el talento de Ricky, lo están llamando diferentes promotores, la parte legal del nombre, hay que verificarlo, mire, el nombre, cuando tú eres tan conocido, en sí, no es lo más importante, si va a haber un problema legal, entonces, hay que buscar, como si el Mesías, no lo puede usar, pues mire, Ricky Banderas, o en el caso del Mesías, Banderas solo, o el mismo Ricky, o cual, mire, el talento es el que sube al ring, y después que se haga una entrevista, y salga en los medios, el público va a respaldar, va a respaldar a Ricky, como está respaldando también a AAA, porque esto es, esta industria es así. Saluda a Maurice López, dice que piensa que el compañero Stroman, será el big show, por aquí, Agus Sosa, dice que los usos son mejores, Cristian Figueroa dice, si Carmela le gana, le llega a quitar el invito a Asuka, yo mismo me aplico en GTS, este es Cristian Figueroa, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, por aquí, Goyo Bernal, nos saluda desde Guadalajara, Guadalajara, mucha gente de México, gracias a nuestra gente de México, por estar con nosotros, vamos a hablar sobre, lo que es el comentario central, en una reciente entrevista con SportsCenter, entiéndase la cadena de deportes ESPN, Triple H y su esposa, Stephanie McMahon, prometieron que el WrestleMania 34, habría una sorpresa tan grande, que les volará la cabeza, ¿a qué o a quién crees que se refiera? Estos minutos finales, vamos a hablar de este tema, ¿a qué o a quién tú crees que se refiera? Que nos va a volar la cabeza, que va a dejarnos con la boca abierta, lo que va a pasar en el resto de media 34, opina, este es el tema central de la noche, vamos a ver si le dedicamos esto, que tenemos otra pregunta, Abner Joel, Monter Herrera, Dios los bendiga mucho, por aquí, nos dice, Rodrigo Sely, creo que la sorpresa puede ser, Hulk Hogan, que está sonando últimamente, tal vez lo integren como GM, o SDM, con la salida de, DBL roster principal, Ajá, pero también se escuchó lo de Paul Heyman, también, lo que pasa es que si se hace lo de Paul Heyman, se está telegrafiando también, entonces, el hecho de que ya Brock Lesnar, no va a volver, porque, el hombre que representa, al campeón universal, es Paul Heyman, me refiero, el que representa a Brock Lesnar, Antonio Jairo León dice, debería ser Lashley, y el compañero de Stroman, Wilder Angulo, Canario, no se lo va desde Trujillo, Perú, por aquí, Diego Alejandro Regeli, el saludo, me gustaría que después de Presa Olmeña, hagas un video, relatando lo mejor del evento, también por aquí, Aarón Cadillo, Charlo es la única con credibilidad, para quitarle la racha, no diría que es la única con credibilidad, pero, es la campeona, tiene el apellido Fler, es tremenda luchadora, y si tú me das a escoger, entre, entre ella, o el maletín de Carmel, no hay duda, tiene que ser, tiene que ser, Charlotte, ahora, yo no hablo de lo que va a pasar, solamente estoy hablando entre, lo que, lo que hay de diferencia, entre, una historia del maletín, quitarle el invicto a Asuka, y Charlotte envuelta en esto, Ramos Pérez pregunta, saludo rubia rubia, crees que están haciendo un buen papel, con Dog y con Bray, con, con King Kong, con Dog, The Big Dog, bueno, Dog is the Big Dog, o Dog Seagrur, o si, es D.O.J., D.O.G., así que, Dog y Bray, Dog será The Big Dog, The Big Dog, en una cartelera en vivo, donde se abrazaron después, el universo de, Walken, Matt, Walken Matt, y Bray Wyatt se abrazaron, como diciendo adiós, y es que a los creativos, y a Dolores, se le han metido, entre ceja y ceja, hacer desaparecer el personaje, de Bray Wyatt, para luego de unos meses, es posiblemente, que lo van a traer, con el personaje que hizo famoso, a su papá, Mike Rotonda, que era el inspector, de impuestos IRS, no digo que el personaje, no sea bueno, pero primero, ese personaje, nunca tuvo el empuje, ni el agrado, que ha tenido el de Bray Wyatt, si tú tienes a Bray Wyatt, con todas las matadas, asesinatos, que ha hecho su personaje, todavía la gente completa, apoyándolo, después que lo ha hecho perder, faltaba que lo pusieran a perder, con el que recoge los boletos, a la entrada del coliseo, y aún así, el público, ustedes, demostraron su cariño con él, ¿cómo es posible, que de momento, tú teniendo un personaje, que vale, digas de momento, no, lo voy a matar, en la canoa, en el lago, de Ultimate Deliction, con Walker, y después va a desaparecer, y viene después de meses, con otro personaje, creo que es un absurdo, y esas son las cosas, que me molestan, que teniendo buenos talentos, se desperdicia la oportunidad, y ahora, este luchador, va a estar, va a estar, un tiempo, hasta que renace, con otro personaje, como que si la gente, se va a comer el cuento, como que si la gente, no va a estar molesta, que lo tuviste como Bray Wyatt, y entonces, rechazaste lo de Bray Wyatt, y lo tienes ahí, y en el caso de Russell, hablando de personajes, Russell suponía, que fuera en la batalla, acampar del Memorial, Andrés Gigante, pero aunque, aunque los creativos, en los que venden de crédito, fueron ustedes, y yo lo tengo en un reportaje, en YouTube, tienes que chequearlo, que obligaron prácticamente, obligaron, con la venta de mercancía, de Rusev Day, a que sacaran, de la batalla acampar, el Memorial de Andrés Gigante, y lo pusieran en la lucha, del campeonato de Estados Unidos, si fueran inteligentes, yo te diría, lo que debían hacer, en la lucha, del campeonato de Estados Unidos, pero no me meto, en el spoiler, vamos con más. Richie Jiménez dice, Shalom y Dios los bendiga, saludos desde San Diego, Tijuana, por aquí, nos dice, Milton Ballesteros, que piensas del poco protagonismo, de Seth Rollins, después de su lesión. ¿Qué te voy a decir? Es que no solamente se trata, se trata de él, es que de momento, comenzaron, con esa riña, entre Finn Balor, y Seth Rollins, bueno de momento, si le permitan, a Stephanie McMahon, iba a convertir a Finn Balor, en un personaje, de transgénero, o de homosexual, y aquí no estamos hablando, de homosexuales, sino que, ya tienes un luchador establecido, que no le dejan usar, el personaje de Demon King, y ahora lo vas a sacar, o lo iban a sacar, y vas a darle otro más, es que, que para mí, o sea, si tú tienes una figura nueva, y lo quieres entrar, como un exótico, como sexual, mira, eso es asunto de la empresa, yo no me meto en eso, pero, Triple H, fue el que tuvo que decir, no, porque miren señores, hasta donde vamos, con estos absurdos, de la parte creativa, de tener ya un buen elemento, de momento, no usarlos como debe, como el King Demon, o Demon, y de momento, tratar de cambiar a otras personas, el Demon King, no, no, bueno, Edgar García Cotto, dice, si en Punk, Gabriel García, dice que Charlotte, es la mejor luchadora, Frankie Savera, nos saluda desde el Bronx, New York, ahí mismo, por ahí, Ramos Pérez, dice, Aska, no pierde, ni con el monstruo, entre hombre, por aquí también, saludamos a Eric Franco, dice, Luis Alina pregunta, ¿crees que John Morrison, deba volver a la WWE? Tanto John Morrison, como Rey Misterio, como Carlitos Caribbean Cool, como Batista, hay tantos, el problema es, en algunos casos, como en el caso de Carlitos, está el asunto económico, o sea, Carlitos en este momento, lo hemos dicho tantas veces, está en su mejor momento, tiene más experiencia, más psicología, y lo más importante, es que puede ayudar a WWE, con el público latino, y no latino, pero no le quieren pagar, lo que Carlitos quiere, y Carlitos está ganando más plata, que eso, y tiene el tiempo libre, que él quiere. Hugo, por aquí nos saludo a Jacinto, Torres, desde Calle, Puerto Rico, ese es el artista, el maestro, Dios te bendiga, qué lindo poder compartir, con él, allá en, en, bailar, en bailar, sí, de esos hombres, que tras, que trascienden, te bendecimos, y gracias por representar a Puerto Rico, esa pintura que nos, que nos diste, la tenemos bien cuidadita, porque estamos, estamos esperando el momento, que ya tengamos un espacio completo, para tenerla donde debe estar, pero está bien cuidada, gracias de nuevo, te bendecimos. gracias, Eric Franco, nos saluda desde Guatemala, saludos Eric Franco, por aquí, Luis Uina, nos saluda desde Chile, quiere estar aquí en compañero de Stroman, y eso, todo el mundo ha estado aquí, pero ya, mira, pero le hemos dicho casi, la información completa, porque Stroman, sí, a la gente ha dicho, pero lo oficial, es que, es lo de Rey Misterio, lo que se está esperando, es que él pase la prueba, física, para que pueda estar, puede estar ahí, Willy Sack, dice, Rey, debería unirse a Ronnie, por ahí está nuestro hijo espiritual, el pastor, Eduardo Rodríguez, dice, Felices Pascua, Feliz Pascua, a nuestros hijos espirituales, lo amamos a la pastora Marilu, y sus tres hermosos hijos, si estás en Puerto Rico, y no has ido antes, a un lugar, que nos respalda, que nos patrocina, la verdad, es que, no has disfrutado, de lo que, de lo que es, un lugar correcto, para deportes, no solamente, para la lucha libre, boxeo, baloncesto, juegos grandes, se llama Overtime, y es, disfruta, W Radio Resumenia 34, el domingo 8 de abril, a las 4 de la tarde, en el mejor lugar, en Puerto Rico, con más de, 60 pantallas, y la mejor comida, y la Rubia y yo, podemos dar testimonio, tremenda comida, las alitas, los sándwiches, mira, hay unos nuggets de pescado, que están súper ricos, súper ricos, me están dando apetito, más de 60 pantallas, y la, la mejor comida, ese, en un Overtime, en la avenida, San Patricio, en Guaynabo, separa tu mesa, para tu familia, y amistades, llamando al 787-221-1010, 787-221-1010, no permitas quedarte fuera, es un lugar familiar, usted lleva hasta la suegra, Diana y yo, hemos hecho, atanga en el show, desde ahí, le hemos pasado súper bien, los dueños, los empleados, además, nuestros socios, Javier González, estará en el parque, tiene un parque, súper amplio, es tremendo, hay algo, cuando tú compartes, en el lugar correcto, con el sonido correcto, con el aire acondicionado correcto, con los snacks correctos, con la comida correcta, así que Overtime, es el lugar, 8 de abril, a las 4 de la tarde, obviamente, hora de Puerto Rico, el mejor lugar en Puerto Rico, se llama Overtime, y estará de Lucha Libre Online, Javier González, y en cualquier momento, te acercamos la cámara, para que nos estés diciendo, qué es lo que está pasando, y así sale en nuestra página, de Lucha Libre Online, y en la demás, página aliada, saludamos a Luis González Ortiz, en Puerto Rico, también por aquí, Tomás Josquina, dice Huguito, porque Carlito, y tú le decías a Michael Cole, las orejitas más rápidas, del oeste, saludos de Lima, es la broma, la broma, a mí me dice el cachetón, a Michael Cole, era por las orejas, el recorte de pelo, bien cortito, y se veían las orejas, las orejas, un poquito más puntiudas, pero es bromear, era, 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 de broma, lo queremos mucho también, a Michael Cole, no era, para ofender, o sea, yo nunca me ofendo, cuando me dicen cachetón, o lo que decían, son parte de nuestro idioma, nuestro idioma, luchístico, broma, 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 Chelo Echevarría Costa, dice, la gente de Santiago de Chile, mayo 6, Luxor Discotec, los boletos, ya están a la venta, físicamente, no te lo puedes, no te lo puedes perder, puedes buscar tu boleto, ahora, físicamente, para la cartera de mayo 6, es, el, el coleccionista de campeonato, Austin Aries, contra Loki, esto es, algo tremendo, con tremendas luchas, los boletos, ya están a la venta, en Breaking Point, físicamente, lo puedes buscar ahí, o a través de, uticket.cl, uticket.cl, mayo 6, Luxor Discotec, es, algo, fabuloso, Austin Aries, contra, el tremendo Loki, ya tenemos la próxima fecha, y el que está ahí presente, va a ser el primero, en que vea el promo, del próximo evento, que ya está firmado, y después de ese, vamos con algo tremendo, necesitamos tu respaldo, Leonardo, Soto, Martínez, Chile para Cristo, un poquito, saludos desde, laja, por aquí, Noel Melgar, lo dice, hola, saludos desde Denver, pido oración, ¿cómo se llama? Noel Melgar, Noel Melgar, oramos en el nombre de Jesús, que el Dios, que lo sabe todo, entre a tu atmósfera, entre a tu lugar, y que te bendiga, mil veces más, en el nombre de Jesús, amén, 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 recuerda que para Dios, no hay nada imposible, dice, clama a mí, y yo te responderé, hay que clamar, vuelvo y repito, este Semana Santa, mañana, Viernes Santo, tiempo de reflexión, de que cuánto Dios te ama, cuánto Dios te ama, que envío a su único hijo, para que tú tuvieras una dirección, una comunión directa, con el Señor, para que no te pierdas, el Señor es el que cambia vida, no cambió a Hugo, cambió la mía, Dios hace milagros, te vas haciendo milagros, de sanidad, de transformación, de liberación, si estás atado a las drogas, o cualquier cosa, y Dios también puede restaurar tu matrimonio, cualquier relación que está rota, para Dios, no hay imposible, clamar a él, clamar a él, y éste responderá, tan pronto termine este programa, tan gara el show, van a ser los primeros, en ver el arte, lo que se llama el postre, el afiche, del evento, luchando, por Gustavo, que va a celebrarse, en Puerto Rico, este servidor Hugo Sabinovich, con nuestro promotor, Edwin Vázquez Ortega, estaremos produciendo el evento, creo que vamos a tener otro productor asociado, va a ser una cartera grande, de nuestras estrellas de NGCW, va Boricua Guerrero, de Puerto Rico, Thunder y Lightning, estamos hablando de grandes estrellas, la maldad del profe, el rey Chiqui Star, desde Estados Unidos, la reina Habana, Apolo de Puerto Rico, el chico ilegal chicano, vamos, bueno, el afiche, en breve, cuando nos despidamos, ustedes van a ser los primeros, en ver ese arte. Bueno, por aquí Axel Cruz dice, ¿qué es lo próximo para John Cena, después de WrestleMania? Bueno, lo que el mismo que él dijo, él no sabe, si hay algo próximo para él, después de WrestleMania, es una película, que se está estrenando, su vida, está más ahora, en cuanto a comerciales, televisión, películas, se habla, hasta de él mismo, tener su compañía, de producción, producción, el hombre ya dio, a tiempo completo, lo que iba a dar, en este momento, le pasaron la bola, o le pasaron la batuta, como usted quiera llamarle, a Roma Reins, y Roma Reins, tendrá que llevar, a esta empresa, a años, de, 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 de grandes momentos, es su responsabilidad, bueno, ya nos estamos yendo, saludamos a Jorge Acosta, también saludamos a Cristian González, dice Armando, Jameiro, Huguito, bendiciones, y oración, por el Salvador, en el nombre, de, Señor Jesús, a Tángana, amén, oramos por la República, del Salvador, que así como el nombre, lo indica el Salvador, que así el Salvador, llamado Jesús, el Dios Todopoderoso, ilumine, bendiga, prospere, reine de paz, a tu tierra, declaramos que el Salvador, es la tierra que fluye, leche y miel, en el nombre de Jesús, amén, bueno, estamos yendo también, por aquí, el I.S. Robles, porque estos Relight Me, no los han invitado, a las dos Luis, y son de la mejor pareja, de Puerto Rico, y un día vamos, un día vamos a hablar, un poquito más, sobre esto, muchas veces, no depende, del luchador, depende también, de la empresa, con quien tú estés, y yo creo que, muchas veces, se descuidó, yo creo que talento, lo han tenido, Thunder y Lightning, otras cosas, a veces, tú tienes que estar, hambriento, por salir, y muchas veces, los luchadores, tienen sus familias, en un lugar, y como que se les hace, un poco más difícil, arriesgarse, a salir, y ver si, si pueden hacerlo, fuera, cuando tú tienes familia, y tienes responsabilidades, es más difícil, yo me fui, de mi casa, a los 14 años, y sé lo que es, estar en un hotel, de cuatro estrellas, de cinco estrellas, y también sé lo que es, estar en un garaje, de gasolina, abandonado, sin luz, y sin agua, pero sin llamar, a mi familia, porque no quería, que se enteraran, de que, mi aventura, era lucha libre, había tenido un tropiezo, así que a veces, a veces los luchadores, la vida de luchador, no es fácil, y a veces, las oportunidades, están, todo es como se dice, es la hora correcta, el lugar correcto, y el momento correcto, muchos otros, han sido porque, se quedan demasiado tiempo, en el mismo lugar, y uno tiene que arriesgarse, salir para otras empresas, yo soy de los que siempre, he querido irme, a otras empresas, por eso mismo, para aprender más, conocer más, y lo otro, es que te valoran, mucho más, hay el caso de, por ejemplo, Rey González, Rey González, es uno de los mejores luchadores, de Puerto Rico, pero se quedó más, en Puerto Rico, porque, una familia, que tiene su propio negocio, él decidió mejor, ver la parte, económica de un futuro, en los negocios, que en la lucha libre, y por eso, no salió más, fuera, todo el mundo sabe, el talento que, este hombre, tuvo, todavía tiene, pero me refiero, que ya no es el Rey González, jovencito de antes, pero pudo haber sido, una gran estrella, a nivel internacional, pero económicamente, tenía su responsabilidad, en Puerto Rico, y créeme, así se repite la historia, de muchos, de muchos, de muchos, en Japón, en Estados Unidos, en Puerto Rico, es, esto no es fácil, lo de lucha libre. José Hernán Escobar, nos saluda, desde Bolivia, Hugo, nos estamos yendo, seguro que sí, saludamos también, a Leoban Reina, dice, desde Monterrey, México, dice, que la sorpresa, de Resumenia, será, HBK, es que HBK, ya no es, lamentablemente, ya no es sorpresa, ya tiene su bañito, y ya no es lo de antes, bueno, let's go. Sí, así que, eh, estaremos pendientes, en cualquier momento, para noticias, están pasando, muchas cosas, eh, ya te anunciamos, lo de Overtime, del party grande, de WrestleMania, ya, otra de las cosas, que vamos a tener, es que, este lunes, este lunes, vamos a estar aquí, eh, de 7.25 de la noche, a 7.57, 7.58, es dedicado, a lo que entendemos, va a ser la aparición, de Undertaker, en Raw, así que, como de 7.25 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, comenzaremos, con, lo, el antes de Raw, de 7.25 a 7.58, a, a, a hacer esa parte, dedicado, a que entendemos, que es el día, donde Undertaker, eh, sale, y se anuncia, la lucha vecina con él, y luego, como siempre, irá el Raw Report, pero de una vez, apúntalo, estaremos, eh, 35 minutos, antes, de que comience el programa Raw, estaremos, la rubia y yo, aquí mismo, y luego, estaremos compartiendo, todo, a nivel como lo hacemos, en Lucha Libre Online, y cuando termine Raw, esperamos entonces, estar aquí contigo, de nuevo, así que, es una cita, de 7.25 de la noche, a 7.58, y después, va el, Raw Report, cuando termine Raw, queremos agradecer siempre, a toda nuestra gente, de diferentes partes del mundo, a todas nuestras páginas, aliadas, por confiar en nosotros, en Lucha Libre Online, eh, pendiente la gente de Tijuana, abril, eh, en 20, abril 20, en Tijuana, triple A, la gira de la conquista, mi gente en Santiago de Chile, mayo 6, estoy produciendo, Wrestling Superstar, Superplex, Austin Aries contra Loki, los campeones mundiales, en parejas de Supernatural, Gladiator Angel, Hellspawn, el único campeón, indiscutible, que ha tenido Chile, eh, en el campeonato, obviamente, el que lo tiene ahora, es, eh, sangre chilena, otros, grandes luchadores, eh, los boletos ya están a la venta, en Breaking Point, físicamente, lo puedes comprar en Breaking Point, y en Utiquet.cl, pronto, NGCW, eh, lucha canco estrés, don't trust, trust no one, no confíe en nadie, trust no one, se acercan, grandes noticias, para lo de NGCW, ni Hugo Sabinovich, puede confiar, ni el presidente Arturo Morales, puede confiar, ni nuestra estrella, Boricua Guerrero, puede confiar, algo está pasando, y Sabio Vega, está merodeando, así que, la historia se pone, la mar de interesante, pronto, anunciaremos las contrataciones, y fechas, NGCW, New Generation Championship Wrestling, pronto. Oye, García Velázquez, Rubio, una tumba, rompe cuello para Hugo, por aquí también, eh, saludamos Arturo Fonseca, Julián Daniel Martínez, no te sientas ignorado, son muchos, muchos, pero saludos, muchos saludos, muchas bendiciones. Seguro que ahí es. Eh, por aquí, dice, Jacinto A Torre, que excelente programa, bendiciones, muchas gracias, Jacinto, este, Álvaro Silva, se los saludamos, aquí nos estamos yendo, Julián Daniel Martínez, Cristian, SF, Atangana, oa García Velázquez, de Sushi, unas patadas voladoras, Sushi. Fuego, fuego, Sushi, los queremos mucho, gracias a todas las páginas alidadas, gracias a Lucha Libre Online, desde New York City, el piso número 14, con Titi Angie, la niña Sushi, la rubia peligrosa, Diana Seminovich, les habló el hijo, doña Melida, Hugo Seminovich, que la pasen bien, ahí está Sushi, viene el ataque, fuego, fuego, Sushi, llámame a los bombeos, ¿qué pasó aquí? ¿qué dice? Estamos todavía en vivo, no sé qué está pasando, ¿qué es lo que dice? No quiero añadir esto, dice, if you end the year now, be able to choose the end to save the end.